¡Hola! Estás viendo el canal Éxitos para Niños. Si te gusta, no olvides compartir y darle en Me Gusta. Pequeño leoncito soy, me encanta jugar. Pequeño leoncito soy, me escondo en todas partes. Pequeño leoncito soy, aquí están mis hermanos. Pequeño leoncito soy, no hay otros iguales. Pequeño leoncito soy, voy por la sabana. Pequeño leoncito soy, estos son papi y mami. ¡Guau! Baila, 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 vamos a bailar. Bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso. Baila, 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 vamos a bailar. Vamos juntos todos a bailar. A la disco de la escuela, todos vienen tan contentos. A la disco de la escuela, vamos todos a bailar. ¡Ja, ja! Baila, 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 vamos a bailar. Bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso. Baila, 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 vamos a bailar. Vamos juntos todos a bailar. Los más peques también bailan. Las niñas y niños juntos. Los más peques también bailan. En la disco hoy. ¡Baila, baila, baila, vamos a bailar! Bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso Baila, 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 vamos a bailar Vamos juntos todos a bailar Hasta los juguetes bailan Los robots y dinosaurios Miren qué movimientos Vaya fiesta más genial Baila, 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 vamos a bailar Bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso Baila, 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 vamos a bailar Vamos juntos todos a bailar Baila, 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 vamos a bailar Bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso Baila, 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 vamos a bailar ¡Vaya Dios, tu fiesta más genial! ¡Guau! ¡Qué paseo musical! Suscríbete a Éxitos para Niños para más aventuras musicales